Bueno, ustedes saben que lo que yo prometo, siempre lo cumplo. Muy buenas a todos mis leones, soy RacingLion, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Esta semana salió la Moldy Bushrath, casi como a mediados de semana, antes de la Golden Week, eso creo que fue el martes, sin mal no recuerdo. Salió la Moldy Bushrath y nos revelaron muchísimas cosas de Novatza Grappler y Oracle SimSank, que era lo que no habíamos tenido absolutamente nada, aparte de Amaterasu y Asura Kaisera, así que comenzamos. Bueno, sí señores, si empezamos con nada más y con nada menos el grado 3 principal de Miwa, sí señores, recuerden que Miwa ahora utiliza el Novatza Grappler y no Kagero, Miss Esplendor. Sí señores, vamos a retaguardar durante la batalla que un giro, ojo, es como un nuevo tipo de unidades que les están sacando a Nova Grappler, o sea, el giro de Dimensional, cual es como que se pasaron algunos a Nova Grappler. Durante la batalla que tu giro ataca, tu oponente no puede interceptar, o sea, todas las unidades de giro que tú llegues a tener que ataquen al oponente, sinceramente no puede interceptar. Si tú tienes más de 4 retaguardes, perdón, si tú tienes más retaguardes que tu oponente, la unidad atacante gana 3.000. A ver, como se pueden dar cuenta es un 12.000, igual que el grado 3, ya había dicho el video de ayer de Asura Kaiser, porque posiblemente Nova tenga ahora los vanguardia de 12.000 comparado con Roger Palen y Kagero que tienen 13.000. Pero eso no es lo importante, lo importante es que, primero, su skill no es una vez por turno. Significa que si la retaguardia de aquí ataca, va a ganar 3.000. Si la retaguardia de aquí ataca, va a ganar 3.000. Pero, ojo, 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 los 3.000 son permanentes, permanentes, o sea, eso es muy bastardo, muy bastardo, muy bastardo. La verdad es muy bueno, porque significa que, por ejemplo, un 9 llega a atacar, gana 3.000, quedan 12.000. Y ustedes saben que Nova Grappler se empieza a estandear, puede estandear de nuevo por el manguer, quedaría con 12.000. Y puede volver a atacar, quedaría con 15.000 y si sigo estandeando, 3, 3, 3, 3, 3, pa, 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 pa. Es una miércolerita completa. Ahora, ahora, ahora. Si tú tienes más retaguardias que tu oponente, la unidad atacante gana 3.000 permanente, como la de hecho anteriormente. Esto aplica también al bambu, pero significaría que este man posiblemente quede en 15.000 de fase para siempre en el momento. Y hasta aquí. Por favor. Esto no merece ser una rara. O sea, realmente es muy, pero muy supremamente bastardo. O sea, están diciendo que Nova Grappler va a tener un bambu de 15.000 en el turno en el frente. Por favor, o sea, de los 12.000, todo el mundo estaba peleando, que porque tenía un menos uno, que tal es. Ahora llega este con un 15.000, papá. Qué hermosura de cartas realmente. Si esto es raro, no me imagino lo que vendrá más adelante. Ponga con las triples raras y las bi raras. Así que lo único que queda esperar, pero qué cartota la verdad. Y seguimos con Nova, papá. Seguimos con Nova. Battle for Fighters. Sí, señores. Una vez por turno, costó contra Blast y Sol Blast. Parece ser que es uno, pero no se alcanza a ver muy bien. Escoge una de tus unidades durante la batalla que su unidad ha atacado este turno. Cuando tu oponente llama a una guardián de su mano, él o ella no puede llamar a menos de que llame dos o más cartas al mismo tiempo. O sea, a Nova le han dado un semifides a Nova Grappler. O sea, por favor, no se puede defender con un heal que tiene 20.000. Si de pronto podría defenderse perfectamente, no puede hacerlo. Tiene que llamar otra para poderse defender. No dice exactamente cuánto es el costo. Normalmente dicen que es un Contemplash, un Sol Blast. Dudo que le suban a dos Contemplash, dos Sol Blast. La verdad sería bastante costoso. Pero si es un Contemplash y un Sol Blast es realmente brutal. Y es, bueno, parece que es rara la carta. Vanguard, Reta Guardia. Cuando ataca al Vanguard, si tú tienes tres o más Reta Guardia, esta unidad gana 5.000 hasta el final de la batalla. Por lo tanto, es un 17.000. Así como porque YOLO muy gratis, obviamente debes cumplir la condición de tener las tres Reta Guardia. Y la ventaja de esta carta, que olvidé decir de la anterior carta, es que esta unidad sí tiene Imaginary Gift Axel. O sea, por favor. Significa que cuando yo llegue, puedo crear la nueva círculo. La unidad es que iba a ganar más de 10.000. Y con el efecto... Significa que el poder está aumentado, por lo que esas Guardianes van a estar supremamente pesadas. Bueno, milionos. Y seguimos con Magnova Zagrebler. Con Cup Bowler, grado 2.9.000. Con efecto, volvemos a la misma teoría. Las unidades de Nova Grappler tienen un K menos. Durante tu turno, si otra unidad Hero, si existe, tienes otra unidad Hero. Esta unidad gana 5.000 de poder. A ver, no está absolutamente nada mal. Significa que es un 14. En un círculo de Axel es un 24. Y si lo podríamos llegar a estandear... No está mal. No está mal, la verdad. Realmente es muy buena unidad. Es bastante simple, pero funcional. Y seguimos con Boomerang Trower. Sí, señores. Grado 2.9.000. De nuevo, volvemos con eso. Retaguardia, cuando es colocada, si hay una o más... O menos, perdón. Cartas Bucarrea de tu demanda son Counter Charge. Retaguardia, cuando es colocada, si hay una o menos... O menos cartas de su sol, Soul Charge de uno. En ambos casos. A ver, esto me recuerda muchísimo a Víctor. Recuerdan que Víctor tenía algo por el estilo. Si todos tus gastos y todos tus costos están muy en la mierda, él lo recargaba. Y obviamente no está en Vanguardia, es cuando está colocado, pero es exageradamente útil. Perfectamente puedes gastar todos tus costos. Va a llegar el punto, coloca Counter Charge y Soul Charge para tener costo, para seguir pudiendo pagar más habilidades. Normalmente es una muy, pero muy buena carta que le han dado a los agrapplers. Y obviamente necesitaban algo por este estilo. Y más, significa que van a llegar a gastar muchísimo, pero muchísimo, con telas y todas. Yo espero esta carta y es ver a Kamui en persona. Rocket, Hammer, Man. Si este man es Kamui, no sé quién es. La verdad, la verdad es que prácticamente es igualítico. No te acuerdas con Augustean Hero, con costo, con Soul Charge por uno. Esta unidad obtiene 5.000 hasta el final del turno. Como se pueden ver cuenta, es un grado 1 para Nova Grappler y tiene 8.000. Entonces la teoría de que solamente los que van a perder un caso, grado 3 y los grado 2, es bastante cierta. Por lo que está muy bien. Como lo dije en el anterior video, estas unidades no suelen atacar. Los que suelen atacar solamente son los grado 2. Por lo tanto, está muy bien que al menos no le hayan quitado ese 1K adicional. Volviendo a la scale como tal, realmente es bastante simple. El otro gana 5.000 solamente porque existe un giro. Este hay que pagar costo. La verdad. Pero bueno, no hay más, la verdad. Y vamos con la última carta, Nova Grappler del día de hoy. Ya, ya, Hyper, sí. Pero bien Hyper donde está dejando Nova Grappler. La verdad. Forrunner, obviamente, cuando... Ay, no esta carta. Bueno, se puede utilizar como Forrunner, obviamente. Cuando tú rellenas esta carta, roba una carta. Ustedes saben que normalmente el Trail Deck de Caguero y el Track Deck de Royal Ballen venía con algo así. Este nuevo tipo de starter. No es Forrunner, perdón, me equivoqué. Forrunner es que tiene la habilidad de pasarse a un círculo en la guardia. Pero está teniendo este tipo de habilidades, cosa que pues es interesante. Yo creería que es muy interesante. Quién sabe si nos van a dar Forrunner en el futuro. Pero hasta el momento ya conocemos tres de los tres clanes. Falta el de OTT que obviamente se lo darán. Yo dije que era la última carta del día de hoy de Nova Grappler. Pero ahora empezamos con OTT. Bar el Maiden, Sarasa. Sí, señores. Grau 3, 12.000. Volvemos a lo mismo. Vanguard es la guardia. Cuando ataca al Vanguard, mira las cartas del tope de tu deck y colócala en el tope o en el botón de tu deck. Si tú colocaste en el botón, esa unidad obtiene 6.000 hasta el final de la batalla. Esta carta me encanta, me encanta. Por el simple hecho de que si amateras y sarasa guardia, va a ganar los 5.000 de amaterasa así como porque lloro. Y segundo, si no tienes, si llegas a sacar un trigger en el tope, pues obviamente lo vas a dejar ahí. Serían un más 10.000 cuando llegues a revelar. Y si no, si le envías el botón, esta carta ganaría más 6.000. Por lo tanto, quedaría en un 18, que es lo mínimo que se exige actualmente. Ya que los Vanguardos de Royal Palen y de Kagero son de 13.000, 5.000 más. Serían 18 con penetra completamente cuando se enfrente con Royal Palen y Kagero. Realmente es muy buena y poder mirar el tope del deck gratis, así de gratis, no es cualquier cosa. Su desventaja, obviamente, no tiene Imaginary Gift. Pero bueno, tampoco puede ser tan perfecta, ¿no? Seguimos con Wither Gear Juice. Si señores, grado 2, 9.000. Está pasando lo mismo que a Nova Grappler, ya lo había dicho en el anterior video. No voy a seguir hablando de eso. Rota Guardia, una vez por turno, cuando tú robas una carta durante tu turno, costo 6 días por 1. Este año ya lo tienen más 6.000 hasta el final del turno. 9 y 6, ¿cuánto da? Sí, señores. 9 y 6 da 15. Y un 3 y un 8.000 atrás, ¿cuánto da? Sí, señores. Dan números necesarios para poder pasar la barrera de los 18. Cosa que eso está supremamente genial, que estén ganando días 6.000. Lo malo es que para ganar 6.000 es un soldas y pues, ah, yo creería, pues hasta el momento no se ha revelado más cartas que utilicen así soldas de OTT, por lo que estaría muy bien. Ahora, el skill es muy estúpido, es muy fácil de cumplir. Es tener a Seba Matarazzo, colocar la S, activar el efecto de Seba Matarazzo, roba cartas, soldas por 1 y gana los 6.000. O sea, eso es lo de menos, realmente muy bueno, significa que estos planes protect están gastando, perdón, ganando muchísimo poder muy fácilmente para compensar que los círculos no tienen un aumento de 10.000 como lo tiene Ford y como lo tiene Axel. Así que excelente por eso. Y seguimos con algo que realmente no se parece para nada para OTT. De Solid Turtle, sí señores, de otra cuarta ya con las unidades colocadas, costo, soldas por 1, robo una carta, escudo una carta en tu mano y descártala. Malísima, o sea, malísima. No tengo nada más que decir, eh, descartar, robar por costo, allí venga que fuera, llego y descarte el robo sin costo, pero costeando, no, la verdad, no vale la pena. Terminamos con la última carta del día de hoy en general, obviamente la última también de OTT, Godness of Flowing Time, Mitsu no Hame. Sí señores, reta guardia, cuando su unidad bostea el vanguard, el número de cartas en tu Amazon son 3 o más, esta unidad obtiene más 6.000 de poder hasta el final de la batalla. Vuelvo y lo digo, estas unidades de Oracle están obteniendo un poder muy gratis, muy gratis, o sea, no necesita costo ni absolutamente nada para poder llegar a ganar poder, cosa que está muy bien. Lo malo es que obviamente tiene que bostear al vanguard y eso es como que meh, meh. Yo hubiera preferido un costo al menos de soldas y que le diera 6.000 pero al menos pudiendo bostear a cualquier unidad. Eso hubiera sido supremamente estupevo. Listo mi leóner, se acabó las carticas que se revelaron en la Muli Buxia, pero se reveló algo más, algo más que a todo mundo nos tiene muy limpiados de saber si lo nerfearán o si lo van a volver mucho, pero mucho más pro. Revelaron el arte de Silent Dome, sí señores, como se pueden dar cuenta, realmente genial, se ve genial. Ese man simple que sale en arte es muy, pero muy bacano y ahora todo el mundo está especulando sobre su skill, porque si es anti-grado 0 estaría teniendo una ventaja ahora con las nuevas Perfect Drone Triggers. Lo único que queda será esperar, obviamente tendrá una rareza alta mínimo, mínimo doble rara, o sea, como porque mínimo, pero posiblemente hasta sea triple rara. La verdad, se espera mucho de Toncito y aparte con ese arte se ve supremamente genial. Listo mi leóner, ahora sí, no fue absolutamente nada más, pero el día de hoy se revelaron cositas, cositas muy interesantes. Ya se nos estamos dando cuenta que Nova ha obtenido, por más que le hayan bajado de a un K, skills muy, pero muy bastardos para ser comunes y raras. Y OTT, al ser Clan Protect, que era lo que la desventaja, lo que ellos tenían, el que no tenía poder adicional por sus círculos, le están dando mucho poder. Y no solamente de a 5.000, sino de a 6.000 para suplir esos 1.000 de poder que le hacían falta. Eso está supremamente genial. No, si no más, haz like, comparte, suscríbete, comenta qué te parecieron estas nuevas cartas, qué esperas del resto que faltan de esta primera expansión. No, si no más, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.